Estudiantes le piden al Gobierno Nacional que negocie el pliego de emergencia e invitan a movilizarse pacíficamente este miércoles 2 de junio. La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior reafirmó la voluntad que tiene para llegar a un acuerdo con el Gobierno e insistió en la desmilitarización de la protesta. Ante la negativa del Gobierno Nacional de aceptar el preacuerdo al que llegamos el 24 de mayo, ha hecho una contrapropuesta precisamente el Comité Nacional de Paro para llegar a unos nuevos acuerdos, haciendo hincapié en el tema de desmilitarizar específicamente con la derogatoria de diferentes decretos que se han llevado a cabo por parte del Gobierno Nacional. Anunciaron que apoyan los diálogos regionales y las acciones realizadas por la comunidad para incrementar la movilidad en las carreteras. La invitación del movimiento estudiantil es a que continúen las manifestaciones el 2 de junio. Les invitamos a seguir llenando las calles de nuestro país de forma pacífica, con muchas maneras culturales, artísticas, de todo tipo, pero sobre todo enfatizando en que la movilización masiva de la sociedad colombiana, exigiéndole al Gobierno Nacional una pronta negociación y desmilitarizar nuestro país. Los estudiantes rechazan el abuso policial y reclaman que se respeten los derechos humanos de las personas que deciden expresar sus inconformidades en las calles. Además, le piden al Gobierno que tenga disposición para negociar el pliego nacional de emergencia.